¡Adiós! ¿Qué fuiste tú para mí? Un grito que se ahogó en la distancia Un sol que murió con la tarde Un cielo colmado de estrellas En noches veraneras fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a pasar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Un cielo colmado de estrellas En noches veraneras fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a pasar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Para el niño más querido Alex Obeda Ruiz ¿Quién? ¿Quién? Tú serás al volver Hoy quieres regresar a mi vida Diciendo mi casa es bonita Hoy quieres que alumbre la luna Como en aquellas noches Nuestro amor alumbró Prefiero sentir ya tu ausencia Saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida Y la sombra pasa Ni la sombra pasa ni se olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida Ni la sombra pasa ni se olvidan Hoy quieres que alumbre la luna Como en aquellas noches Nuestro amor alumbró Prefiero sentir ya tu ausencia Saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer La, 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 la